Este jueves, la 100.9, sale de recorrido con su estudio móvil y van a hacer la mañana del sol, pero van a tener unos invitados de lujo como son los integrantes de Pierre. Agustín y Ramiro son los primeros invitados de este estudio móvil en donde van a hacer un show acústico. Cuéntenme, antes que nada, bienvenidos. Los extrañábamos desde marzo que no estaban aquí y esto va a ser un toque diferente, ¿no? Sí, la verdad que es algo que armó la 100.9, ahí en la plaza en Maipú. Así que bueno, como vos dijiste, algo diferente, vamos a hacer un acústico y bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas de tocar, de presentar nuestra música y por sobre todo encontrarnos con nuestra gente. Así que la verdad que es una linda excusa el hecho de venir a Mendoza, siempre está bueno venir a Mendoza por cualquier motivo, o sea, ya sea para tocar, para ver a alguien, o sea, está bueno venir a Mendoza. Bueno, nosotros les agradecemos, obviamente, que vengan porque son muchos los seguidores que reclaman por ustedes y eso se ve cada vez que se presentan. Agustín, cuando se iniciaron hace ya 20 años, cuando dijeron con Ramiro, bueno, formemos una banda, ¿imaginaban todo esto? O sea, que les iba a pasar y que iban a permanecer y perdurar en el tiempo. Yo creo que éramos bastante inconscientes, más que ahora, y vivíamos el momento, viste, teníamos ganas de tocar. De hecho, apenas empezamos a tocar la guitarra, armamos la banda enseguida. Y la verdad que no, nunca, siempre pensamos en seguir. O sea, en ningún momento pensamos tampoco que esto tenía una fecha de vencimiento, o qué sé yo. Pero de ahí a imaginar la trayectoria o el lugar al cual íbamos a llegar, la verdad que no. O sea, que nos sorprende un poco a nosotros mismos, pero también desde el SIEP fuimos como muy de vivir el momento. Y sí, proyectando, obviamente, digamos, una vez que te haces profesional, viste, o sea, proyectás, grabás discos, o sea, proyectás ir a tocar, encontrarte con la gente. Pero desde todo, desde un lugar muy de acá, muy natural, fue todo muy paulatino. Fuimos creciendo como banda, o sea, transitando escalón por escalón, y bueno, y llegamos a donde llegamos en base a mucha dedicación, a mucho esfuerzo, por sobre todo el amor que sentimos por la música. O sea, eso es lo que prima en Pierre, ¿no? Y arrancamos con Agustín desde ahí. O sea, él, bueno, empezó tocando la guitarra y me convoca a mí para cantar, a mí me gustaba cantar. Y ahí un poco empieza toda la cocina de Pierre. Pero siempre con la intención de que él bien lo dijo, de que Pierre no tenía fecha de vencimiento. Y yo creo que por ahí lo que fue sucediendo a lo largo de los años no lo teníamos claro porque, de hecho, los sucesos nos fueron sorprendiendo, pero sí sabíamos que con Pierre teníamos una meta, ¿no? Para nosotros Pierre es un estilo de vida porque el rock es parte fundamental de nuestra vida. Y el hecho de poder transmitir lo que sentimos, que eso es Pierre, es poder transmitir lo que sentimos, es canalizar lo que sentimos a través de la música, es lo que desde que empezamos al día de la fecha, de distintas formas, me refiero a través de los discos, de los shows, o de cualquier manifestación que tenga que ver con el arte y con el arte de Pierre. Bueno, eso hace que hoy Pierre tenga sustento propio, ¿no? Seguro. Y bueno, así como venimos a Mendoza seguido y disfrutamos mucho de la ciudad y del cariño de la gente, también tuvimos la posibilidad con esta carrera de poder recorrer todo el país y la verdad que eso es un aliciente muy importante, ¿no? Eso te retroalimenta y hace que el amor que uno siente, ¿no? Se fortalezca. Chicos, el año pasado lanzaron Brindaremos su décimo disco de esto de que hablábamos, ¿no? De la vigencia. Décimo material discográfico, ya lo presentaron aquí en marzo, en el N8 y mañana vamos a tener la posibilidad, me imagino a los mendocinos que se acerquen allí a la plaza 12 de febrero de Maipú para disfrutar también de este disco. ¿Cómo lo definen a este material? Bueno, yo creo que Brindaremos es una evolución más en la obra de Pierre. Nosotros cada vez que componemos para un nuevo disco, lo que tratamos es de evolucionar, ¿no? En cuanto justamente a lo compositivo, a lo musical, a la cuestión del audio que le queremos dar al material final. Y Brindaremos es eso. O sea, estamos muy contentos porque está teniendo una muy buena repercusión en todos lados donde el disco está llegando y donde nos podemos ir a presentar. Así que, nada, estamos muy contentos. Acá nos comentan que en Mendoza se está escuchando mucho también, como en otros lugares. Y bueno, la idea es esa. Ahora el formato de mañana es acústico, no es lo que por lo general hacemos. O sea que es una linda oportunidad para tocar los temas en ese formato y justamente vamos a tocar temas de Brindaremos y también temas clásicos nuestros, ¿no? Bien, la invitación está hecha entonces para este jueves desde las 10 hasta las 13 va a estar el estudio móvil en la plaza 12 de febrero de Maipú. 12 y media aproximadamente suben. Eso nos dicen. ¿Empiezan a tocar? Bueno, Agustín, Ramiro, muchas gracias y la invitación queda en manos de ustedes entonces para todos los mendocinos. Bueno, gracias a vos en especial y bueno, esperamos a todos mañana en la plaza. Cada presentación nuestra, ya sea eléctrica o en este caso acústico, es una fiesta por lo que hacemos nosotros pero sobre todo por lo que nos brindan ustedes. Así que, los esperamos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.